Buen día, buen día, compatriotas, Dios les bendiga, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es viernes, es viernes y el tranque de Miami lo sabe, hoy es viernes, hoy es viernes, el tranque de Miami hoy se duplica, el tranque de Miami se multiplica, se duplica hoy, vamos a estar en dos localidades, 1332 West Flagler Street, donde siempre frente a la alcantarilla de los sapos, frente al manjol de las ratas, frente a la guarida de los asesinos, alzando nuestras voces, ondeando nuestras banderas, en apoyo al pueblo de Nicaragua, exigiendo, demandando la liberación de los prisioneros políticos, de los 125 prisioneros políticos, de los prisioneros políticos de Ciudad de Arillo, buenos días Franklin, y seguiremos demandando incansablemente la liberación de nuestros hermanos prisioneros políticos, también vamos, estamos pidiendo por la liberación de los 13 políticos prisioneros, la segunda localidad donde vamos a estar es en el viernes cultural, en la calle 8 y la 15 avenida, calle 8 y 15 avenida, lo esperamos el día de hoy, traiga su bandera, traiga su camiseta favorita, su camiseta azul y blanco, su camiseta de Nicaragua, traiga su bandera, si tiene un huipil, traiga el huipil, saludo Gio, vamos al viernes cultural, vamos a exponer ante la comunidad, la cultura nicaragüense, vamos a estar ahí, vamos a aprovechar también la oportunidad para dejarles saber a todos los que llegan, a todos los turistas, a todos los que toman fotos, a todos los que toman videos, que en Nicaragua hay una tiranía, que en Nicaragua hay una dictadura totalitaria, que está asesinando a nuestros hermanos, que está encarcelando a nuestros compatriotas por sus pensamientos políticos, así que los esperamos hoy en una de las dos, en una de las dos protestas, en una de las dos localidades donde vamos a estar el tranque de Miami en Aflagle y la 13 avenida donde siempre, frente al manjol de las ratas y en la calle 8 y la 15 avenida, me disculpan si miro para otro lado que voy manejando, tengo que ir atento a lo que voy haciendo, así que lo esperamos el viernes cultural hoy en la calle 8 y la 15 avenida, repito calle 8 y 15 avenida, viernes cultural hoy en la calle 8, traiga su camiseta de Nicaragua, traiga su bandera azul y blanco, traiga su huipil si es una guerrera vandálica y quiere mostrar su huipil nicaragüense, tráigalo, vamos a estar ahí exponiendo nuestra cultura ante la comunidad de Miami, ante la comunidad turística también. bendiciones a nuestro hermano Donaria San, a Francisco Adolfo Salazar, Dios les bendiga Dios les guarde, Dios les proteja a todos, nos vemos hoy en la tarde, después de las 6 de la tarde, en el manjol de la rata o en el viernes cultural, en la calle 8 y la 15 avenida. Dios les bendiga a todos, pasen buen día, viva Nicaragua, pronto serás libre Nicaragua, libertad a los prisioneros políticos, libertad a los 125 prisioneros políticos, libertad a los 13 políticos, prisioneros. Mañana, mañana también vamos a tener una caminata en el puente de Key Biscayne, los que han hecho la caminata con nosotros saben dónde queda, ahí al finalizar Brickell, al finalizar Brickell la entrada a Key Biscayne, hay un puente, cruza el puente a mano derecha, vamos a estar ahí parqueados, vamos a caminar por Nicaragua, vamos a caminar con nuestras banderas, con nuestras camisetas, también exponiendo a la tiranía, exponiendo sus crímenes de lesa humanidad, exponiendo sus violaciones de derechos humanos y siempre por supuesto demandando la liberación de nuestros hermanos prisioneros políticos. Dios les bendiga a todos, pasen buen día, gracias a Dios que es viernes, es viernes y el tranque lo sabe, así que todos a dar nuestro tiempo por Nicaragua, compartan las redes sociales, compartan las redes sociales hoy, el día de hoy compartan una foto, una historia de un prisionero político, compartanla para exponer a la tiranía ante la comunidad internacional en las redes sociales, que en Nicaragua hay 125 prisioneros políticos y hay 13 políticos prisioneros también, Dios les bendiga, pasen buen día, Dios bendiga Nicaragua, viva Nicaragua pronto libre, libertad a los prisioneros políticos.